Bueno, pues nosotros creamos un collage, nuestro tema fue la agresión y para poder construirlo lo que hicimos fue preguntarle a los miembros del grupo como cuáles han sido los eventos cotidianos en los que se sintieron agredidos. Digamos, buscamos imágenes en diferentes revistas y periódicos que tuvimos acceso, que no solamente expresara nuestro sentido de las agresiones que podemos sufrir a diario, sino también que la gente se pudiera sentir identificada con esas agresiones. Entonces, digamos, hay varias cosas en común que yo creo que mucha gente las me tendría y es como un transmilenio, un transmilenio es un foco de agresiones de muy distinta naturaleza, o digamos la relación laboral de las mujeres, digamos, en ese sentido es como también un poco problemática.